En noticias del Xelajú Mario Camposeco, luego de la salida del entrenador Paulo César Wanchop de la dirección de la selección de Costa Rica, varios medios de ese país manejan algunas opciones para tomar la rienda del equipo nacional Tico, uno de ellos el actual entrenador de los superchivos Errand Bedford. El Pelícano es una de las opciones que se mencionan en los medios de ese país, inclusive hasta el mismo Jorge Luis Pinto, quien ahora está dirigiendo a la Sub-23 de Honduras. Hay que recordar que Bedford ya dirigió Costa Rica en el 2007, donde ganó la Copa Centroamericana de la UNCAF, pero luego fue cesado del cargo por malos resultados. Actualmente, bajo la dirección del entrenador Josefino, el equipo altense marcha en victo y en el subviderato. Además, en su primera etapa con el equipo de Xela, tuvo la destacada participación a nivel de clubes en la CONCACAF y ganó la quinta luna.